Música 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 La vida me diga eso Que te ame con tu amigo Y me hace sus brazos No te gasto ese gran amor Es que yo suyo te amando Con todo mi corazón Y más de hora mía Se muere del dolor Y más de hora mía Se muere del dolor Y me pude por él Si me amas porque eres así Que te brindas de ver Y ahora quieres regresar Ay, qué pena mujer Tu amor acaba de fin Yo no aguanto traiciones Y tú me hiciste a mí Yo no aguanto traiciones Y tú me hiciste a mí Y tú me hiciste a mí Y yo no aguanto tra��도록 para que desearte la muerte y tú mismo acabando por Dios y tú mismo acabando por Dios y me para que desearte la muerte y tú mismo acabando por Dios y tú mismo stupididad que desearte la muerte y tú mismo acabando por Dios y tú mismo acabo por Dios ¡Tontle natales! ¡Gracias!